En el encuentro de hoy, continuaremos con el dictado de la unidad número 2 de microeconomía denominada demanda de bienes y servicios. Como hablamos en el encuentro anterior, los contenidos de la unidad están divididos en tres grandes títulos. El primero es función de demanda, que contempla dos subtítulos, concepto y variaciones de la demanda, que es el tema del encuentro previo, y elasticidad de la demanda. El segundo título es derivación de la demanda y el tercero, aplicaciones del concepto de demanda. En el encuentro de hoy, lo que haremos será profundizar, analizar y presentar el concepto de elasticidad de la demanda. Como analizamos en la clase anterior, la función de demanda podía ser expresada a través de una relación causal entre variables que definen la cantidad demandada de un bien. Esta cantidad demandada de un bien, por unidad de tiempo de análisis, dependía del precio del bien, que estamos analizando, de precios de otros bienes que se relacionan con él, como bienes sustitutos o complementarios, del ingreso monetario, o sea, de la cantidad de dinero que hace posible que los consumidores adquieran los bienes y servicios que satisfacen sus necesidades, de gustos y preferencias, de acuerdo a sus prioridades y a sus necesidades a satisfacer, de expectativas futuras de mercado o del número de consumidores, en caso de hablar de la demanda total. También vimos que, para poder aislar el efecto que tiene el precio del bien y el consumo del bien que estamos analizando, se aplicaba una cláusula que denominábamos Ceteris Paribus, que implicaba decir que la relación entre cantidad y precio se daban para niveles de precios de otros bienes, ingresos monetarios, gustos y preferencias, expectativas, número de consumidores, constantes. Es decir, que solamente se definían cambios en el precio de X y su efecto sobre el consumo de X. Esta función de demanda acotada a estas dos variables puede ser representada de diferentes maneras. Una manera es a través de una ecuación. En esta ecuación nosotros lo que tendremos será una fórmula que nos dice que la cantidad demandada de X por unidad de tiempo de análisis responde a la fórmula 10 menos P de X. Si ustedes reparan en esta ecuación, verán que la variable precio de X expresada en pesos siempre tiene un signo menos que la precede. ¿Qué significa esto? Que si uno piensa que el precio de X aumenta, el resultado 10 menos un precio de X mayor será menor. En consecuencia, cuando el precio de X aumente, la cantidad demandada va a bajar. ¿Qué nos está diciendo esto? Que en esta ecuación se cumple o se verifica la ley de la demanda. Una segunda representación o modo de representación de la demanda es a través de una tabla. En esta tabla tendremos dos columnas. Una columna para el precio y otra para la cantidad. Si nosotros recorremos la tabla de arriba hacia abajo, vemos que en una primera situación, cuando el precio de X es igual a 10 pesos, la cantidad será igual a 4 unidades. 4 metros, 4 kilos, 4 libros, 4 sesiones de médicos, etc. Y cuando pasamos a la segunda situación, tenemos que el precio de X pasó a ser de 8 pesos, es decir, ha bajado, y la cantidad demandada ha aumentado de 4 euros. Vemos entonces que en esta segunda situación, la ley de la demanda también se verifica. Y una tercera representación o modo de representación es a través de un gráfico como el que vimos en el circuito. En el circuito económico, o vimos también en las distintas filminas que atravesamos en el primer encuentro de la unidad 2. Y en esta también vemos que cuando el precio del bien disminuye, su cantidad demandada aumenta. Es decir, que en estas tres maneras diferentes de representar la demanda, se verifican en todas ellas el cumplimiento de la ley de la demanda. La elasticidad de la demanda es un coeficiente, es decir, es un número, es un valor, que permite medir la reacción o la sensibilidad del consumidor cuando alguna de las variables que determinan su demanda sufre alguna modificación. De acuerdo al autor Alfred Marshall, la elasticidad de la demanda, la elasticidad precio, es el cambio porcentual que sufre la cantidad demandada cuando el precio del bien en cuestión varía en algún porcentaje. Existen, además, otras medidas de la sensibilidad del consumidor expresadas en otras elasticidades. Así, por ejemplo, cuando cambia el ingreso del consumidor, vamos a calcular la elasticidad del ingreso. Es decir, en cuánto varía la cantidad que consume una persona o un grupo de personas cuando varía su ingreso monetario. Otro concepto de elasticidad es el denominado elasticidad cruzada. Esta elasticidad cruzada se verifica cuando varía el precio de alguno de los bienes relacionados. Es decir, qué pasa cuando varía el precio de los bienes sustitutos con el consumo de X o qué pasa cuando varía el consumo de un bien complementario con el consumo de X. Otra elasticidad es la elasticidad PBI, que es muy asimilable a la elasticidad de ingreso. Porque recordarán ustedes que el PBI, tema que vieron en producción a la economía, podía ser medido como la sumatoria de las retribuciones a los factores productivos, es decir, los salarios, la renta, el interés y la capacidad empresarial, el beneficio, que la suma de todas estas retribuciones representarán el ingreso de las familias. Entonces, cuando un país crece y las retribuciones de los factores productivos aumentan, ¿qué pasa con los consumos de los bienes? ¿O qué pasa con el consumo de un bien X en particular? Otra de las elasticidades que analizaremos es la elasticidad PBI. Esta será asimilada a la idea de cómo varían los gustos de los consumidores cuando hay una campaña publicitaria y qué efecto tiene esta campaña sobre el consumo de un bien. Es decir, cuando aumenta el costo de la publicidad en cierto porcentaje, ¿en qué porcentaje se modifica el consumo de un bien? Y por último, tendremos la elasticidad de crecimiento vegetativo, que también se puede asimilar al número de consumidores. ¿Qué pasa cuando aumenta el número de consumidores de un bien o servicio? ¿Cuál es el consumo de ese bien? ¿En qué porcentaje se modifica esa cantidad consumida? El crecimiento vegetativo de Argentina de un año a otro aumenta en 1%, es decir, la población crece en 1%. Este mayor número de ciudadanos, ¿cuánto más consumen de cada uno de los bienes? Uno de los conceptos más importantes que tiene esta unidad es el concepto de elasticidad precio de la demanda. Como dijimos anteriormente, la elasticidad precio de la demanda nos mostrará la sensibilidad o la reacción que tiene un consumidor cuando cambia el precio del bien que estamos analizando. De acuerdo al Frank Marshall, como ya se dijo, este concepto de elasticidad precio se mide como el cambio porcentual en la cantidad demandada sobre el cambio porcentual en el precio, es decir, que vamos a comparar porcentaje. En el numerador tendremos el porcentaje de cambio de la cantidad demandada y en el denominador el porcentaje de cambio en el precio del bien o servicio que estamos analizando. Cada uno de estos porcentajes, el del denominador y el del numerador, pueden expresarse de la manera que continúa. El cambio porcentual en la cantidad puede expresarse como el cambio o incremento en la cantidad respecto de una cantidad base y el cambio porcentual en el precio, el cambio en el precio sobre el precio en una situación inicial. Si reescribimos esta ecuación, podremos lograr ordenarla de la siguiente manera. Vamos a tener que el cambio en X, que es numerador, queda como numerador y el cambio en el precio de X, que es denominador, queda como denominador. A estos incrementos en cantidad y precio los vamos a ponderar por el precio del bien, que era el denominador del denominador, entonces pasa a ser numerador y el denominador del numerador, X, pasa a ser denominador. La pregunta que nos hacemos a continuación es ¿Qué signo tendrá la elasticidad precio? Para esto recordemos que nosotros hablamos siempre de bienes económicos por los que tendremos que pagar un precio y ese precio siempre será positivo. Por otro lado, cuando nosotros consumimos los bienes, ese consumo también será positivo o no consumimos nada o consumimos algo, pero nunca consumiremos cantidades negativas. De manera tal que esa X de la cantidad en el denominador también será positiva. Si suponemos que el cambio que sufre el precio es de aumento, su incremento o su cambio será positivo. Por ejemplo, si pasamos de pagar 6 pesos a 8 pesos, el aumento en el precio fue de 2 pesos. En consecuencia, estos 2 pesos son una magnitud positiva. Y por la ley de la demanda, si aumenta el precio de un bien, su cantidad disminuirá, o sea que su incremento o su cambio será negativa. Luego, por la regla de los signos, si tenemos 3 signos positivos y un signo negativo, podremos llegar a la conclusión de que la elasticidad precio de un bien determinado, X, siempre será negativa. Por razones de simplicidad, nosotros siempre vamos a hablar del valor absoluto de la elasticidad. Es decir, que vamos a omitir el signo menos. Vamos a hablar de que la elasticidad precio es igual a 2, o a 0,5, o a 3. Sacándole el signo menos, pero siempre sabiendo que aún detrás de este valor absoluto existe el cumplimiento de la ley de la demanda, es decir, que siempre va a haber una relación negativa entre precio y cantidad. Otra cuestión a tener en cuenta, y muy importante en este concepto de elasticidad, y esto vale para todos los tipos de elasticidades, es que el número o ese coeficiente obtenido es un número puro. ¿Qué quiere decir que sea un número puro? Que no está afectado por las unidades de medida. Así, supongamos que hablamos de kilos de manzana y el precio en pesos. Si nosotros decimos que hemos aumentado el consumo de manzanas en 2 kilos, ese delta de X que está en el numerador de la elasticidad, será igual a 2 kilogramos. Cuando su precio aumentó en un peso, entonces en el denominador tendré un peso. Si el precio de las manzanas es de 10, en la variable p de X tendré 10 pesos, y la cantidad, supongamos que sea 3, 3 kilos. Es decir, que vamos a tener kilos, tanto en el numerador en cambio de X y en X, con los que los kilos se simplificarán, y el signo peso, tanto en el delta de precio de X como en precio de X, con lo que también se simplificarán. De manera tal que las unidades de medida, tanto monetarias como físicas, al ser simplificadas, encontraremos un número que no está afectado por las unidades de medida. A partir de ahora, presentaremos diferentes maneras de calcular la elasticidad precio de X. Para ello, partiremos de un ejemplo, en el que tenemos una tabla, como la que ya se presentó en una filimina anterior, en la que supondremos que tenemos dos puntos de una demanda. El primer punto, o el punto A, nos dice que cuando el precio de X es igual a 10 pesos, consumimos 4 unidades del bien. Y un segundo punto, en el que consumimos 8 unidades del bien, cuando el precio es igual a 8 pesos. Lo que vamos a suponer es que la situación A será la situación inicial, y la situación B será la situación final. Recordemos que, de acuerdo al Frank Marshall, el concepto de la elasticidad precio, nos dice que es el cambio porcentual en la cantidad. Cuando hay un cambio porcentual en el precio, cuando estos cambios en el precio son pequeños, y esto se podía reescribir como el cambio en la cantidad sobre el cambio en el precio del bien, por el precio del bien sobre la cantidad. ¿Qué valores de esa tabla serán los que tomemos para calcular la elasticidad precio en el bien? Para ello, vamos a hacer ciertas consideraciones previas. La primera cuestión es que cuando nosotros buscamos incrementos, estos incrementos se calculan a partir de diferencias. Para saber en cuánto cambia la cantidad, nosotros podemos decir, si voy del punto A al punto B, paso de consumir 4 unidades del bien a consumir 8 unidades del bien, intuitivamente podemos decir que aumentó en 4 unidades. Analíticamente, vamos a expresar este cálculo intuitivo a través de la diferencia del nivel de consumo de X en el punto final, en el punto B, menos el nivel de consumo en el punto A, que es 4. De la misma manera, para obtener el cambio que ha sufrido el precio del bien, si nosotros decimos, si vamos de A a B, quiere decir que en la situación A pagaba 10 pesos y ahora en la situación B pago 8. ¿Qué quiere decir esto? Que el precio ha bajado en 2 pesos. Para calcular esa disminución en el precio, analíticamente lo haremos a través de la diferencia del precio en la situación B, menos el precio en la situación A. Esto entonces respecto de los incrementos. En esta primera fórmula, para ponderar estos incrementos, utilizaremos el precio y la cantidad de la situación A. Un segundo modo de calcular esta electricidad es, a partir de los mismos incrementos, esto se repite en todos los casos, pero como ponderadores utilizaremos los valores que aparecen en la situación B, o sea, 8 y 8. Y una tercera manera de calcular la electricidad de precios, es a partir de un modo que se denomina el método de la semisuma, o del promedio de precios y cantidades, en las que tendremos que a esos incrementos de precios y cantidad, los ponderaremos por la suma de los precios y las sumas de las cantidades. Si bien se llama semisuma es porque tanto la suma de los precios van divididas en 2, para sacar el promedio, la suma de las cantidades también va a dividir en 2, y estos denominadores 2 que aparecen tanto en numerador como en denominador se simplifican y se eliminan. Reemplacemos los valores entonces por aquellos que están en nuestra tasa. Para el primer caso tendremos que, como habíamos dicho, las cantidades aumentaban en 4, los precios disminuían en 2, y tomé que el primer precio que es 10, y la primera cantidad que es 4, y operando algebraicamente esto me da igual a menos 5, y si hacemos, como habíamos dicho en la definición anterior, hablamos del valor absoluto, esto será igual a 5. ¿Qué quiere decir esto? Que si el precio aumenta un 1%, imaginen el denominador, un 1%, la cantidad disminuirá un 5%. Eso es lo que nos dice esa expresión. Si utilizamos la segunda fórmula, el resultado será diferente. Fíjense que ahora tenemos los mismos incrementos, 4 sobre menos 2, pero las ponderaciones serán 8 y 8, que son precio y cantidad de la situación B. Y esto nos dará igual a menos 2. Hablando de valores absolutos, entonces nos dará que esto es igual a 2. ¿Esto qué quiere decir? Que si el precio aumenta un 1%, la cantidad disminuirá un 2%, o viceversa, es decir, que disminuirá el doble de lo que varió el precio en porcentaje. Y respecto del sistema de la semisuma, acá entonces tendremos que la suma de los precios será igual a 10 más 8, 18, y la suma de las cantidades, 4 más 8, 12. Mismo 4 para incremento en la cantidad, mismo menos 2 para incremento en el precio. Esto nos va a dar un resultado igual a menos 3. Llevado a valores absolutos, tendremos que la elasticidad de precios es igual a 3, y de acuerdo a lo que se explicó en las dos ecuaciones anteriores, podemos decir que cuando el precio varía en un 1%, la cantidad varía en sentido contrario en un 3%. Cualquiera de las fórmulas que se utilicen son válidas y correctas. El único recaudo que se debe tener es que cuando en un ejercicio hay que hacer varios cálculos de elasticidad, siempre se debe utilizar la misma fórmula. Si tomamos las cantidades iniciales, para todos los cálculos tomaremos cantidades iniciales. Si tomamos cantidades finales, para todos los cálculos cantidades finales, o el de la semisuma, para todos los casos la semisuma. ¿De qué dependerá esto? De los datos que tengamos. Y utilizaremos aquel que nos resulte más beneficioso o más sencillo para nuestro análisis. Una pregunta que nos hacemos a continuación es ¿qué valores puede asumir la elasticidad precio? Recordemos que la elasticidad precio de la demanda siempre será una magnitud negativa y hablaremos de su valor absoluto. Si hablamos de valores negativos, oscilará entre 0 y menos infinito y cuando hablemos de su valor absoluto, estará entre 0 y más infinito. Recuerden entonces que esta es la fórmula de la elasticidad precio de la demanda y el valor que asumirá dependerá de cómo sea el numerador, sea el cambio porcentual en la cantidad respecto de cómo sea el cambio porcentual en el precio. Así, una primera definición la vamos a dar cuando el denominador es igual a 0. Es decir, que no existen cambios en el precio. ¿Esto qué quiere decir? Que diferentes cantidades se demandarán pero siempre al mismo precio. En este caso, la demanda o el gráfico de esta demanda al tener un único precio definido que puede ser el definido por el mercado nos permitirá encontrar una demanda horizontal. Cuando la demanda tiene esta forma, es decir, que no hay posibilidades de modificar el precio, se dice que la demanda es perfectamente elástica y el valor de la elasticidad precio en valor absoluto tiende al finito. ¿Qué ocurre si el cambio porcentual en la cantidad es mayor al cambio porcentual en el precio? ¿Esto qué quiere decir? Que el consumidor reacciona mucho ante pequeños cambios en el precio. En este caso, la demanda tendrá pendiente negativa porque tendremos cambios en el precio y cambios en la cantidad, pero verificaremos que esta demanda es bastante aplanada y tiene muy poca pendiente. En este caso, se dice que la demanda es elástica o lo que es lo mismo, el consumidor es muy sensible a los cambios que acontezcan en el precio. Cuando el cambio en la cantidad demandada es igual al cambio en el porcentaje de los precios, es decir, numerador y denominador son iguales, se dice que la demanda tiene elasticidad unitaria. En este caso particular, la figura geométrica que la representa es una figura que se denomina hipérbola equilátera. Esta hipérbola equilátera tiene la particularidad, como ustedes ya deben haber visto en álgebra o en análisis matemático, que el área que se determina debajo de cada punto de esa va a determinar entonces un rectángulo y la superficie del rectángulo es exactamente igual a cualquier rectángulo que se verifique debajo de cualquier punto de esa. En este caso, entonces, la elasticidad precio de la demanda será igual a 1. Demanda de elasticidad unitaria. No confundir con demanda unitaria. En el caso de demanda unitaria es cuando a cualquier precio demandamos una unidad. El cuarto caso que vamos a ver es cuando el cambio porcentual en la cantidad es inferior al cambio porcentual en el precio. Es decir, el numerador es de menor porcentaje que el denominador. En este caso, entonces, se dice que el consumidor es muy poco sensible o reacciona muy poco cuando cambia el precio. Es decir, que la demanda tendrá mucha pendiente. mostrando entonces que ante la variación en el precio la cantidad demandada varía en menor proporción. En este caso, se dice que la elasticidad precio es menor a 1 o que la demanda es inelástica. Cuando hablamos de elasticidad precio, recordemos que siempre hablaremos de su valor absoluto. Y el último caso ocurrirá cuando el cambio porcentual en la cantidad es igual a 0. Es decir, cualquiera sea el precio que haya fijado el mercado, la cantidad que vamos a demandar es siempre la misma. En este caso, el gráfico es de una línea vertical mostrando que no hay cambios en la cantidad demandada. En este caso particular, decimos que la elasticidad precio es igual a 0 o que la demanda es perfectamente inelástica o rígida. ¿Qué factores inciden para que una demanda sea más o menos plástica? Es decir, para que la reacción del consumidor sea muy fuerte o muy leve. El primer factor que mencionaremos es la existencia o el tipo de necesidades que satisface el bien del que estamos hablando. ¿Cuándo? La necesidad primaria de supervivencia como el alimento, por ejemplo, esa demanda será mucho más inelástica que alguna demanda de un bien de lujo o de un bien del que podemos abstenernos. Es decir, cuando la necesidad es más urgente, su demanda será más inelástica. Cuando la demanda del bien que estamos analizando se trata de una demanda que no presenta urgencia, entonces la demanda será más elástica. Otra de las cuestiones que puede ocurrir es que el bien que estamos analizando tiene muchos y buenos sustitutos. Cuanto mejores sustitutos tenga, cualquier cambio en el bien, supongamos que aumente el precio del bien que estamos analizando, entonces inmediatamente nos volcaremos a los sustitutos. Es decir, reaccionaremos mucho ante un aumento en el precio porque tenemos posibilidades de reemplazarlo. Entonces, cuanto más y mejores sustitutos tengan, la demanda será más elástica. En el caso de que no existan sustitutos, entonces la demanda será más inelástica. Otro de los factores es cuál es la proporción del ingreso que vamos a gastar en la compra de los días. Si, por ejemplo, pensamos en la sal, la proporción del ingreso que nosotros, del ingreso familiar que se gasta en un paquete de sal es muy baja. Entonces, si sube o baja el precio, esto no incidirá fuertemente en la cantidad que vamos a comprar. A diferencia de esto, si pensamos en un electrodoméstico, en una propiedad o en un auto, como esto ocupa una gran parte de nuestro ingreso, entonces, ante cambio en el precio, la cantidad demandada va a variar sensiblemente. Entonces, a menor proporción del ingreso demanda más en elástica. A mayor proporción del ingreso gastado en el bien que estamos analizando demanda más elástica. El último punto que incide a la hora de determinar la elasticidad de un bien es el periodo de tiempo que consideramos en nuestro estudio, en nuestro análisis, no confundir con el tiempo de consumo del bien. Esto es, poniéndonos en el lugar del analista, del investigador, del estudioso. Cuanto más largo sea el tiempo considerado, los consumidores tienen mayor periodo para acomodar su consumo a los cambios en el precio. Cuando el tiempo que consideramos es muy breve, por mucho que cambie el precio, los consumidores no tienen el tiempo para ajustar el consumo. De manera tal que a menor periodo de análisis más inelástica la demanda y a mayor periodo de análisis más elástica la demanda de los bienes considerados. Ocurre muchas veces que hay bienes que por algún motivo podría permitirnos definir que la demanda es elástica y por alguno de los otros motivos o factores su demanda inelástica. Quedará a criterio del investigador analizar cuál de los factores es el que mayormente incide a la hora de definir el tipo de elasticidad. Por ejemplo, si nosotros pensamos en una heladera pensamos que satisface una necesidad imperiosa en casi todas las casas tienen una heladera y se necesitan para conservar los alimentos. ¿Qué sustitutos tienen las heladeras? Muy cercanos ninguno porque podemos pensar en comprar una barra de miel y tener una pileta pero nunca será lo mismo. Es decir que por estos dos primeros motivos la demanda sería inelástica y por el tercer motivo la demanda va a ser elástica porque una heladera ocupa una parte importante del presupuesto familiar. De acuerdo a los análisis realizados es este último factor el que define el tipo de elasticidad de la demanda de la heladera que tiene una elevada elasticidad es decir los consumidores reaccionan mucho ante cambio en el peso es decir habrá que analizar cuál de los factores es el que tiene mayor peso relativo a la hora de definir la elasticidad precio de una demanda particular cuando los factores se contradigan en este ciclo existen diferentes métodos para calcular la heladera precio entre los métodos que vamos a presentar existe un método analítico es decir que vamos a utilizar fórmulas para su aplicación este método analítico también puede ser calculado en un punto cuando utilizamos una función de demanda explícita a la cual se le aplicará la derivada es decir que los incrementos de x respecto a los incrementos de t serán reemplazados por la primera derivada de esta función es decir que es condición sine qua non conocer explícitamente el modo en que esta demanda está expresada la otra manera de calcular el coeficiente de elasticidad por el método analítico es en un arco para esto necesitaremos conocer las coordenadas de dos puntos diferentes de una demanda y aplicaremos en este caso particular los incrementos de x sobre incrementos en el precio del bien un tercer modo de encontrar la elasticidad precio es a través del método gráfico en este método gráfico requeriremos el gráfico de demanda y vamos a definir el punto en el cual queremos calcular este coeficiente por ejemplo el punto a para encontrar el coeficiente de elasticidad precio en ese punto a la primera tarea a realizar cuando la demanda sea curva es trazar una línea tangente recuerden que la tangente toca a la función curva en un punto y deja toda esta función de un solo lado de la línea tangente una vez definido el punto procederemos a determinar sus coordenadas es decir que lo proyectaremos tanto hacia el eje de ordenadas como hacia el eje de axilio así proyectado hacia el eje de los precios tenemos que el precio en el punto a es igual al segmento o b y la cantidad proyectado el punto a hacia el eje de las axilio es el segmento o f necesitaremos también conocer los puntos extremos de esta línea tangente es decir ordenada al origen y axilio al origen la ordenada al origen es b y la axilio al origen es c una vez definidos estos puntos estamos en condiciones de determinar a cuánto es igual el coeficiente de la precisidad precio en el punto a para ello podemos aplicar tres modos diferentes de calcular o bien aplicar el modo de axilio es decir comparar segmentos que están en el eje de axilio o comparar segmentos sobre la línea tangente o comparar segmentos sobre el eje de ordenadas el método a elegir será el que nos resulte más conveniente de acuerdo al gráfico que tengamos para utilizar estos métodos seguiremos las siguientes reglas si utilizamos el modo de axilio o seguimos el cálculo por el eje de las axilio los segmentos a comparar serán el segmento fc que ocupa el lugar del numerador respecto del segmento of que ocupa el lugar del denominador verán que en este caso fc es de mayor longitud que el segmento 0f de manera tal que en el punto a la elasticidad será mayor que 1 utilizando el modo de la recta tangente los segmentos a comparar son los segmentos así respecto de ba nuevamente ac es de mayor longitud que el segmento de a por lo que ese cociente nos dará un número mayor que 1 y por el método de ordenadas los segmentos a comparar son el segmento que va desde el origen de ordenadas hasta la proyección del punto o sea od respecto del segmento de b que es el segmento que va desde la proyección del punto hasta la ordenada al origen nuevamente en este caso el segmento 0 d es mayor que el segmento d b de manera tal que utilizando el método de ordenadas también el coeficiente de elasticidad precio será mayor que 1 cualquiera sea el modo de calcular elasticidad por el método gráfico sea por abscisas ordenadas o tangentes el resultado obtenido será exactamente igual una de las preguntas que nos surge es a quién resulta útil conocer el coeficiente o la magnitud del coeficiente de la elasticidad precio y la respuesta es que es a las empresas a los productores a quienes les interesa tener en cuenta este valor ¿por qué? porque existe una fuerte relación entre el coeficiente de elasticidad precio de la demanda que enfrentan con el ingreso que la venta del bien que produce les genera es decir que en esta instancia incorporamos un nuevo concepto que es el ingreso del productor que nada tiene que ver con el ingreso del consumidor el ingreso del consumidor proviene del pago por la retribución a ofrecer los servicios de los factores productivos en el proceso productivo el ingreso del productor proviene de la venta del bien que este productor genera o produce para poder encontrar estas relaciones lo que vamos a hacer en primera instancia es tomar una simplificación muy importante supondremos que la función de demanda que nosotros vamos a graficar va a respetar la ley de la demanda es decir la relación inversa entre precio y cantidad pero la demanda que graficaremos será recta de esta manera nos evitamos tener que trazar las tangentes a cada una de las demandas para ver cómo hacer para determinar el coeficiente de las fija precio por el método gráfico entonces en este caso tenemos esta demanda recta lo que haremos será ver qué tipos de elasticidades tiene esta demanda para ello elegiremos un primer punto como el que se ha marcado allí proyectamos este punto hacia el eje de las X porque vamos a utilizar la medición de la elasticidad en un punto por el método gráfico y por el eje de las abscisas y como vimos en una filmina anterior tenemos que comparar segmentos ¿qué segmento vamos a comparar? vamos a comparar el segmento que resultará el numerador de esa relación que va de X2 a XN o sea la abscisa al origen ese es el numerador y el denominador el segmento que va desde el origen 0 hasta X2 como ustedes observarán ambos segmentos son iguales de manera tal que si tenemos que el numerador que es el cambio porcentual en la cantidad sobre el denominador que es el cambio porcentual y precios son iguales en ese punto la elasticidad será igual a 1 ¿qué ocurre a la izquierda de ese punto? elegimos otro punto arbitrariamente cualquiera proyectamos ese punto y seguimos el mismo procedimiento es decir determinamos el numerador que es el segmento que va de X1 a XN y lo comparamos con el segmento que va de 0 a X1 en este caso observamos que el numerador es de mayor extensión o longitud que el denominador lo que implica decir que el cambio porcentual en la cantidad es superior al cambio porcentual en el precio con esto lo que deducimos es que en ese punto la elasticidad precio será mayor que 1 ¿qué pasa a la derecha del primer punto que elegimos en este punto y siguiendo el mismo razonamiento proyectamos el punto encontramos el numerador segmento X3 sobre XN y lo comparamos con el denominador que va desde el origen 0 hasta X3 verán que la extensión la longitud el largo del segmento X3 XN es bastante menor que el segmento 0 X3 o sea que el numerador es menor al denominador lo que implica decir que el cambio porcentual en la cantidad es menor al cambio porcentual en el precio en consecuencia la elasticidad precio será menor que 1 en ese punto podemos también pensar que pasaría en los puntos extremos de esta demanda entonces cuando nos ubicamos en la abscisa al origen el punto donde la demanda toca el eje de las abscisas si nos ubicamos en ese punto tenemos que el numerador es un punto o sea que su longitud es igual a 0 en consecuencia la elasticidad precio será igual a 0 y en el otro punto extremo cuando la demanda toca el eje de ordenadas tenemos que en ese caso el denominador es igual a 0 en consecuencia la elasticidad tenderá a infinito en valores absolutos esto entonces es para demostrar que una demanda recta con pendiente negativa presenta a lo largo de ella todos los tipos de elasticidad precio posible un nuevo concepto que presentaremos acá es el concepto de ingreso total el ingreso total del productor que como dijimos no debe confundirse con el ingreso del consumidor se obtendrá como cada uno de ustedes lo obtuvo en contabilidad en contabilidad para saber cuál era la cantidad de dinero que el productor o el vendedor debía cobrar emiten un ticket o una factura en el que ponen la cantidad de unidades que se compran de algún bien o servicio el precio unitario y para obtener el monto total multiplican por precio por cantidad de la misma manera en microeconomía el ingreso total se obtendrá multiplicando la cantidad que se vende por el precio que se paga por cada una de estas unidades si ustedes se pararan en cualquier punto de la demanda graficada tendrían que en este producto del ingreso total lo que están multiplicando son las variables la variable que está en el eje de abscisas por la variable que está en el eje de ordenadas de manera tal que si ustedes proyectan un punto cualquiera tanto abscisas como ordenadas el área que se determine debajo de ese punto representará el ingreso total es decir el cuadrilátero que tome en cuenta la cantidad por el precio determinado en ese punto será el ingreso total de este productor ¿qué forma tiene la función de ingreso total? ¿cómo podemos llevar a un gráfico esta función de ingreso total? para esto entonces graficaremos otro sistema de ejes en el que tendremos la variable cantidades en el eje de abscisas que coincidirá con el gráfico superior y el ingreso total en el eje de ordenada para poder graficar esta función vamos a reflexionar un poco sobre cómo se mueve o se modifica el ingreso total en la zona elástica o en la zona inelástica de la demanda graficada si nosotros estamos en la zona elástica es decir en la zona superior de la demanda a precios mayores ¿qué ocurriría si el precio del bien disminuye? si el precio disminuye la cantidad va a aumentar esto lo sabemos por la ley de la demanda ahora ¿en qué proporción va a aumentar la cantidad? la cantidad va a aumentar en una proporción mayor al descenso en el precio es decir que en el producto del ingreso total este aumento de la cantidad tiene mayor impacto que la disminución en el precio con lo que el ingreso total resultante será mayor al original es decir que cuando baja el precio aumenta la cantidad y la electricidad es mayor que 1 el ingreso total aumenta ¿qué ocurre en la zona inelástica? pensemos nuevamente si baja el precio la cantidad va a aumentar por la ley de la demanda pero este descenso del precio va a tener mayor impacto que el aumento en la cantidad con lo que si el componente o el factor que disminuye lo hace en mayor proporción que el aumento en la cantidad el resultado final será un ingreso total menor es decir que en la zona elástica de la demanda a medida que baja el precio el ingreso total aumenta y en la zona inelástica de la demanda a medida que baja el precio el ingreso total disminuirá entonces si tenemos que a izquierda de x2 el ingreso total aumenta y a derecha de x2 el ingreso total disminuye en x2 el ingreso total alcanzará un máximo y la función tendrá esta forma un nuevo concepto a determinar es el ingreso medio o ingreso promedio en economía siempre los conceptos medios coinciden con la media aritmética que ustedes obtienen cuando sacan sus promedios de notas por ejemplo o cuando sacan la media de las edades del aula es decir tiene que ver con concepto estadístico este ingreso medio nos determina lo que en promedio le reporta al productor de ingreso cada unidad del libro para obtenerlo analíticamente dividimos el ingreso total de la primera fórmula sobre la cantidad por ejemplo si un productor recibe 10 pesos por la venta del bien y vendió 10 unidades cada unidad le reportó un peso esto es lo que nos dice el ingreso medio reemplazando el ingreso total del numerador por su fórmula x por pdx y ahí está dividiéndola por x vemos que podemos simplificar las x con lo que el ingreso medio coincide con el precio y el precio no es otra cosa que la demanda de manera tal que siempre la demanda coincidirá con el ingreso medio gráficamente este ingreso medio también se lo puede obtener trazando líneas secantes al ingreso total en el gráfico inferior líneas secantes son líneas que parten del origen y lo que vamos a ver es cómo va evolucionando la pendiente de esa función supiero que agarren una regla la ubique uno de los puntos de la línea va a partir del origen y a partir de allí van moviendo la regla hacia la derecha a mayores cantidades y verán que la regla se va inclinando cada vez más se va haciendo cada vez más horizontal lo que nos muestra que esa pendiente va disminuyendo que es lo que ocurre en la función de demanda la función se va haciendo cada vez menor otro concepto a tener en cuenta es el ingreso marginal el ingreso marginal nos dice cuánto agrega el ingreso total la última unidad vendida del bien este concepto en términos de análisis matemático no es otra cosa que la derivada de la función de ingreso total si hablamos de la derivada lo que tendremos que ver entonces es cómo evoluciona la pendiente del ingreso total recuerden que para ver la evolución de la pendiente tendrán que trazar líneas tangentes a la función de ingreso total si trazan líneas tangentes a esta función verán que iniciando desde el origen esas tangentes tienen pendiente positiva pero esta pendiente positiva se hace cada vez menor hasta llegar al máximo del ingreso total donde la pendiente se hace igual a cero y a partir de allí para cantidades mayores de x esta pendiente se hace negativa y cada vez mayor en valor absoluto es decir que la función de ingreso marginal será positiva entre valores que vayan entre cero y x2 cero en x2 y a partir de x2 será negativo podrán consultar en los textos sugeridos que el ingreso marginal cuando se deriva de una función de demanda recta con pendiente negativa tiene el doble de pendiente que la de demanda es decir que ustedes verán que pasa por el medio de la función de demanda si ustedes dividen ese triángulo en 2 esta función de ingreso marginal también puede ser reescrita de la siguiente manera la fórmula que allí apareció se debe a un autor que se llama Amoroso Robinson esta función de ingreso marginal nos permite vincular el coeficiente de elasticidad que fíjense que aparece en esa fórmula con el ingreso total porque el ingreso marginal nos dice cómo se modifica el ingreso total y es muy útil a la hora de definir políticas de precios es decir qué tienen que hacer los productos de si subir o bajar el precio para poder aumentar sus ingresos totales entonces supongamos que nosotros estamos analizando un bien por los factores que numeramos en alguna filmina anterior se dedujo que la demanda de este producto es elástica si es elástica es mayor que 1 por ejemplo 2 entonces reemplacemos en nuestra fórmula 1 sobre 2 es igual a 0,5 luego si hacemos 1 menos 0,5 nos dará 0,5 positivo multiplicado por el precio que siempre va a ser positivo nos dará que el ingreso marginal es positivo esto qué quiere decir que tanto la cantidad como el ingreso total se mueven en el mismo sentido entonces si lo que queremos es que aumente el ingreso total la cantidad tendrá que aumentar también y para que aumente la cantidad lo que tendrá que ocurrir es que baje el precio por la ley de la demanda los invito a que ustedes hagan este mismo razonamiento pensando que la demanda que dedujeron es inelástica hablaremos ahora de otras elasticidades que resultan muy importantes en esta temática la primera es la elasticidad de ingreso esta elasticidad de ingreso nos mide como ya dijimos el cambio porcentual en la cantidad cuando cambia el ingreso monetario a esta elasticidad también se la puede escribir como cambio la cantidad sobre el cambio del ingreso monetario por el ingreso monetario sobre la cantidad de acuerdo a que si el ingreso monetario aumenta y la cantidad aumenta o el ingreso monetario aumenta y la cantidad disminuye diferente será el signo de la elasticidad de ingreso en este caso entonces tendremos que cuando el signo es positivo lo que nos dice es que ante aumentos en el ingreso se aumenta la cantidad o ante disminuciones en el ingreso se disminuye la cantidad existe una relación directa entre ingreso monetario y cantidad y como vimos en la clase anterior cuando ocurre esto estamos hablando de bienes normales a su vez cuando ocurre lo contrario es decir que existe una relación inversa entre ingreso y cantidad demandada el bien al que referimos serán bienes un bien inferior es muy importante tener en cuenta que en la única elasticidad donde se aplica el valor absoluto es en la elasticidad precio de la demanda ¿por qué? porque en este caso el signo de la elasticidad de ingreso es muy importante si ponemos valores absolutos no podremos saber si el bien es normal o inferior que es precisamente la utilidad de la elasticidad de ingreso otra elasticidad a tener en cuenta es la elasticidad cruzada esta elasticidad relaciona los precios de los bienes que están vinculados con X y de acuerdo a lo que vimos en la clase pasada cuando la relación era directa entre el cambio en el precio de un bien y el consumo de otro bien es decir que su resultado es positivo los bienes resultarán bienes sustitutos es decir X y Y serán sustitutos si no hubiese ninguna relación cambia el precio de Y y no hay ningún cambio en la demanda de X entonces el resultado será igual a 0 porque el cambio en X será igual a 0 y Y y X serán bienes independientes cuando ocurra lo contrario que ante un aumento en el precio de Y recuerden que disminuimos la cantidad demandada de Y y también se disminuye la cantidad de X los bienes son complementares es decir ambos disminuyen ante el aumento en el precio de Y ¿por qué disminuyen ambos? porque necesitamos de los dos para satisfacer una necesidad en este caso también es muy importante tener en cuenta que no podemos poner valor absoluto si ponemos valor absoluto perdemos la utilidad de esta medida queda para ustedes pensar cómo repercute en los cambios de las otras variables que afectan a la demanda en la elasticidad es decir que si no tienen cómo se moverían y qué consecuencias tienen algo y para terminar algo muy importante de remarcar es que la elasticidad precio de la demanda nos muestra un cambio en la cantidad demandada es decir nos muestra cómo se pasa de un punto a otro sobre la misma demanda a diferencia de esto cualquiera cualquiera de las otras elasticidades la elasticidad de ingreso la elasticidad cruzada la elasticidad producto bruto crecimiento vegetativo publicidad expectativas lo que nos muestra son cambios en la demanda o sea desplazamientos de toda la función de demanda y con esto hemos terminado esta segunda parte del punto 1 de la unidad número 2 demanda de sería